Vamos a bailar una cumbia sabronza, música, ma, 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 fo, eliness de esta noche Esta noche, toda la Scrapi Plus, gran familia mexicana, esta noche Chilisky Profe, Tito y Zopi, el Scrapi, toda la vida, pan, 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 pan. Venga, es esa voz, esta noche, Carnalitos, 26 Vida Loca, Básica Tris, esta noche Esquipe, Pitufo, Barbarillera Chicano, Taspel, Estadio Chiquitito, Doriaquer, Taspel, Carnalitos Locos, Los Pitufos, Vida Loca, Niños malos, gran familia mexicana, esta noche la gente de Zacualpa, Farruko, Zamora y Pitufo, Niños rey de Nespark y Panchito, el Arcángel, Rocha Smiley, oh, bueno, Puro Pitufo, Tese, toda la Pinta, Unfisa, todo el barrio, 22, Niños malos, esta noche, Panapita, Sallisky, Chapo, Tiger, el Skipper, Simba, Panapita, Panapita, Jokera, el Skipper, 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 Mi compadre, el baile de None. Estoy el skater. El pico, Frank, de Fas, el duque, el grifo. Toda la gran familia mexicana. Niños malos. Esta noche, Toki Samurai. Venga. Skater Plus. Toda la gente en sala, sala. CTS 26. Esta noche, Cicatriz Playera. Sainte y Crucitos, Warriors Locos. El skater. Mi compadre, Chiquilina, el fighter, líder. Toda la gente en sala. Pitufos. Todo el barrio 22. Esta noche, Rayleigh Chester. Skater Plus. Mi compadre, Sarto Nano. Venga, una cumbia sabronza. ¡Hola! El skater. Viva, Sipetra. Kichapo. Mi compadre, Rana. Sainte y Rolli. Pongo mal mono. Rapelito, Faster, Dengue, Toki, Jasper. ¡Hola! Mi compadre, Toki. Esta noche, Chiquito TV. Ya nos acompaña. Esta noche, mil dos herederos TV. ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!